Bueno, y en la Copa Libertadores de América, Alianza no pudo ganar a Colo-Colo. El torneo Apertura perdió partidos claves. Ha habido voces críticas con el cuadro blanqueazul sobre a dónde apunta, cuáles son sus intenciones, qué va a pasar con el técnico Restrepo. Conversamos con Bruno Marioni, gerente deportivo del cuadro íntimo, la primera parte. Y aparentemente llega casi de emergencia de Santis. ¿Fue así o fue un jugador al que le estaban dando seguimiento? Cuando vemos cerca de la finalización del libro de pases que Pablo no iba a poder estar en este semestre, tuvimos que salir a buscar, a cubrir esa posición. Pero nuestra planeación en principio era con tres delanteros. Zambrano teniendo contrato estaba fuera del plantel. Porque habíamos decidido que no entraran en los planes del equipo. Aunque tuviera contrato. Sí, estuvimos analizando con el comando técnico y se decidió eso. Y al primer partido ya tenía el brazalete de capitán cuando se produce una sustitución. Yo creo que entiendas, yo no tomo las decisiones dentro del vestuario. Eso las toma Alejandro. Y él es absolutamente responsable de todas las decisiones que se toman dentro del vestuario. Muy bien, ahí estaba la primera parte del diálogo con Bruno Marioni, que en determinado momento, por ejemplo, fue claro, enfático, en decir que no estaba en los planes de alianza Paolo Guerrero. Fue enfático con nosotros en decir que el plan de alianza tiene objetivos de corto, mediano y largo plazo. Que el trabajo de Restrepo debe continuar. Que cómo así Zambrano volvió y Zambrano, prácticamente el día de su debut, otra vez en alianza, llevó el brazalete de capitán. Escuchemos más de Bruno Marioni. Cuando se dice Restrepo ya tiene que dejar, no le ha ido bien en la apertura, no le ha ido bien en la Libertadores. ¿Cómo lo ven ustedes ese plan? Bueno, entendemos que el plan no puede ser a corto plazo. El plan tiene que ser, el objetivo tiene que ser a mediano y largo plazo. Es verdad, en una institución como alianza el resultado es trascendente. Pero no podemos perder el objetivo. El objetivo, indudablemente, es estabilizar a alianza siendo un equipo importante nacionalmente, que ya lo es, el equipo más importante de Perú. Pero también competir internacionalmente de una forma diferente, con resultados. En eso estamos trabajando. Una crítica que le he hecho desde el principio de la temporada alianza, tiene que ver con el sistema, el 3-5-2. El comando técnico, Alejandro, tiene la libertad absoluta. Creemos en que él tiene la capacidad de encontrarle el funcionamiento al equipo. De hecho, el funcionamiento se ha dado y muy bien. Ver el partido contra Colo Colo, imponerse un rival grande de Sudamérica, de la forma en que lo hicimos, dentro del campo, realmente nos enorgullece. Entonces, a partir de eso... Pero no basta si no llega el resultado. Queda un sinsabor. Siempre cuando no ganás, queda un sinsabor. Siempre no ganás. Cuando hay injusticias, te queda más sinsabor todavía. Hablas por la acción de San Elato. Sí, estamos totalmente convencidos de que Franco estaba habilitado. Y bueno, hemos elevado un reclamo a la Convebol, porque sí creemos que se ha perjudicado mucho al aliancismo. Muy bien, vamos a ver cuánto más da el proyecto de alianza. Nosotros pensamos que habiendo llegado Restrepo a principio de este año, tiene cuatro meses y medio al frente del cuadro íntimo, un plantel que cambió drásticamente. Se fueron más de 10 jugadores de la plantilla 2023. Llegaron otro tanto a la de este año. Si revisamos el equipo titular en alianza, los defensores Ramos, recién llegado al plantel, Garcés, Freites, Rodríguez en la mitad de la cancha, Arregui, todos jugadores nuevos. Lo propio con Kevin Serna, que había estado en ADT, la presencia de Waterman, de Catriel Cabellos, todos jugadores titulares en alianza y que llegaron este año. Un equipo para tener forma, expresión colectiva, consistencia, necesita tiempo. Y creo, aparentemente lo ha dicho Marioni, que se lo están dando el tiempo a Restrepo. Veamos el resto de la fecha. Goleada de Atlético Grau, extraña goleada de Grau. 4 a 0 ante Cusco Fútbol Club, que venía bien. Mauro Daluz, el uruguayo, abrió el marcador. Y el mismo jugador dio luz por segunda vez para el elenco piurano. Antes del descanso, el argentino Nery Bandiera concretaba el tercero. Y en la segunda mitad se produce este penal y será el portero, Patricio Álvarez, el que ejecute. En las casas de apuestas pagaba 26 veces el gol del arquero. Interesante. Grau, en la última fecha, jugará de local ante Vallejo. Aquí vemos la victoria de ADT en Tarma ante Comerciantes Unidos. Dos goles de Janio Pósito. El goleador dentro de los peruanos en la Liga 1. El jugador peruano que más goles marcó hasta el momento es Janio Pósito. 2 a 0 ganó Comerciantes Unidos en Andaguay, Las Chancas. Superó a la Alianza Atlético de Suyana. 2 a 0 el ecuatoriano Ángel Ledesma. Abrió el marcador. Y luego Ademar Robles. Buen control, excelente derechazo. Puede ser el gol del fin de semana. Este de Robles. 2 a 0 ganó Chancas. Tabla, tabla. No vemos tabla todavía porque ¿qué falta? El partido de Alianza y los partidos de mañana. Pero veamos igual la tabla. Ahí está. Cristal líder, 37 puntos. La U, 36. En diferencia de gol, Cristal ya tiene más 23. La U, más 21. De manera que Cristal aguarda mañana en ese duelo cienciano-universitario que la U, que la U no gane. Si empata, Cristal mantendría dos goles de ventaja sobre la U. Y llegaría a la última fecha donde tiene que jugar de visita en Cajabamba ante Comerciantes Unidos. Mientras que la U recibiría a los Chancas. La diferencia de gol podría ser la diferencia. Melgaria tiene 35. Y en la parte de abajo, vean los complicados con el descenso. Garcilaso, 14. Boyce, 13. Alianza Atlético, 13 puntos. Boyce juega mañana, es cierto, ante UTC. Manucci está jugando en este momento en Trujillo ante Vallejo. Tiene 12 puntos. Cierra la tabla Comercio. Candidato firme a descender, 8 puntos. Y la última fecha de la apertura se inicia el viernes 24. Cusco recibe en el Garcilaso Alianza. Vallejo recibe a Grau, duelo entre norteños. El sábado, Huancayo ante UTC. Comerciantes Unidos en Cajabamba recibe a Cristal. También a las 3 de la tarde, universitario ante los Chancas. Y Garcilaso en el Cusco recibe a Melgar. El horario no se ha confirmado aún. Domingo, en su llana Alianza Atlético entre Manucci. En el Callao Boys recibe al ADT. Y el día lunes 27 de mayo, se cierra la apertura con el duelo en Tarapoto. Entre Comercio y Cienciano del Cusco. Volvemos al Cusco con Ángel Flores. Porque aparentemente el plantel de la U va a salir a saludar a los hinchas que están ahí para el banderazo. Cuéntame, Ángel, ¿cómo está el ambiente? El ambiente es de fiesta. Sigue cargando el banderazo. Cada vez más hinchas de universitarios y deportes están llegando hasta esta zona de la ciudad imperial. En el centro de Cusco, en la Avenida del Sol, está la concentración, el Hotel Cima. Que alberga al plantel crema que en cualquier momento va a salir. En cualquier momento va a salir. Hace un ratito vimos a Oreña en el lobby. Y la gente se desesperaba. Intentaba acercarse, pero hay una valla de seguridad que la Policía Nacional ha puesto. Para que los hinchas no traspasen la acera a la pista. Y que divide obviamente esta zona del hotel de concentración. En cualquier momento habrá movimiento. En cualquier momento saldrá el jugador de universitario. Mientras tanto acá la fiesta continúa con las chicas que han venido a alentar a Universitario de Deportes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola. Hola, cuéntanos. ¿Desde dónde vienes o eres cusqueña para el tarra? Soy cusqueña. ¿Cómo así te volviste hincha en la U? Por mi papá, mi familia, todo es crema. Aquí te admiras. ¿Qué es tu jugador preferido de este plantel? El tunche. El tunche. ¿Algún mensaje para el tunche? Puta, que le pongan huevos y mañana vamos a ganar, carajo. Que arranque el tunche. Que arranque el tunche. Acá estamos, acá estamos. Todo un crema. Somos de la Cusco, un crema, mano. Palabras. Palabras, habla, habla, habla. No, está mudo. A ver. No, sí. No, está mudo, está mudo. Acá hay más hinchas. A la margen, Causa, ya se gana. En las calchas y en la calle, mano. Más nada. El mensaje para los jugadores que mañana... Que le pongan huevos, que le sube la camiseta, carajo. Mañana ganamos. ¿Y está la ganada? ¿Eso mete presión o no? No, no, no es competencia para nosotros. Y Cienciano va a llevar gente también, ¿no? Nosotros mandamos, somos locales como siempre, acá en Cusco, carajo. A ver, una barra. Ya ganamos hoy día a las... A las de la usado. Las ciudades vencieron 6 a 2. Perfecto. Este es el ambiente. Entonces, la gente que ha llegado desde todo el sur del país, de Tacna, de Moquegua, para alentar a Universitario de Deportes y también desde Lima, un grupo nutrido. Acá hay otro caballero que quiere... Amigo, ¿desde qué parte del país estás? Desde Guaral, hermano, de Guaral. ¿Desde Guaral? Desde Guaral, hermano, siguiendo la crema siempre. Desde Guaral siguiendo la crema, hermano. ¿Qué sacrificio se hace para estar aquí desde Guaral? No importa, hermano. Acá los sacrificios se hacen todo por una razón, ve. Y la razón es ver a la U campeón a fin de año, ve, hermano. Uno hace sacrificio para que los jugadores saquen la mierda de afuera, en la cancha, ve. Ahorita van a salir. En cualquier momento salen los jugadores para saludar a ustedes. Ahí estamos esperando, ahí estamos esperando para darle el aliento a los 90 minutos. Mañana lo ganamos, sí o sí. Mañana lo ganamos, sí o sí. Una última. Cristal ganó ayer, ¿vete presión o no? No, acá nosotros dependemos de nosotros mismos nomás. Acá nosotros dependemos de nosotros mismos. Y siempre ha sido así. La U depende de sí mismo, nada más. Siempre. Es la algarabía, el sentimiento del hincha de universitario de deportes aquí en los exteriores del hotel de concentración. Que repetimos, está estratégicamente ubicada a cinco cuadras de la Plaza de Armas y a cuatro del estadio Inca Garcilaso. Que mañana va a recibir el cinciano universitario a partir de las ocho de la noche. Esta es la fiesta con banderolas, con bombos, con cánticos y con hinchas que están ilusionados por que universitario logre los tres puntos ante ciencianos. Venimos desde tan lejos por esta pasión. Hoy día tenemos que ganar y darle un toda la vida de chicleo para el Perú y el mundo, los de Runaga. ¿Cómo se escribe Perú, muchachos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo se escribe Perú? ¿Cómo se escribe Perú? ¡P-E-L universitario en Perú! ¡Vamos, vamos! ¿Qué sacrificios has hecho para estar aquí? En realidad trabajo en Arequipa, pero hago el esfuerzo de venir porque hago universitario de deportes, es mi pasión. ¡A ver, qué le pides a Bustos, qué le pides a Bustos! En realidad suplemente lo mejore con un 9 y seguimos para adelante. ¡Vamos, que es el campeón de gol! ¿Se confía en Dorre Garay? ¡No, no hay confianza! ¡Añada podría arrancar! Podemos ganar, oye, vamos a campeonar, vamos a campeonar. ¡Dese culaca, dice culaca, culaca! ¡Ahí está! Los cánticos se hacen escuchar, cada vez Eddie carga más esta zona de la ciudad imperial. Y en cualquier momento, reiteramos, en cualquier momento van a salir los jugadores de Universitario Deportes al mando de Aldo Corzo, su capitán. Hemos visto a Pérez Guedes también por el hoy hace un ratito, al portero Britos, al ecuatoriano Porto Carrero. Ya todo está quedando listo para que salgan los jugadores. Esta es la algarabía, la fiesta aquí. Y usted lo vive a través de Willax Deportes, en vivo y en directo. Muy bien, Ángel, ¿los jugadores ya están cerca al acceso al hotel o están todavía en sus habitaciones? Algunos han llegado hasta el comedor, otros se han dado una vueltita por el hoy hace un ratito, por eso te decía que la algarabía del hincha, del hincha ha sido enorme. Ellos están vestidos con un buzo rojo, totalmente rojo. Están a una distancia prudencial, por lo menos a unos 30, 40 metros de la puerta del hotel. Sí, por lo menos, prácticamente toda la pista en los dos sentidos se para de la acera hacia la puerta principal del hotel de concentración. Muy bien, ahí está la euforia, hay que poder saltar y cantar así en la altura. Sí, la algarabía, hay mucha gente que salta, que están en su fiesta, alentando a un universitario de deportes a su modo, a su manera. Muy bien. Y esto se hace sentir hasta el hotel. Perfecto, Ángel. También dicen que va a venir otro grupo importante de hinchas que están metiendo de velocidad porque en cualquier momento, en cualquier momento va a salir la relación de universitario de deportes en este banderazo a saludar a los hinchas. Como correspondiendo ese cariño, ese respaldo y ese aprecio por lo que vienen haciendo tanto en Copa Libertadores de América como en el torneo Apertura, Eri. Muy bien, Ángel. Excelente. Gracias por el contacto. Nosotros revisamos rápidamente el fútbol internacional porque ha habido jornadas épicas. La de Manchester City y la de Bayer Leverkusen. Veamos. Primero el título del Manchester City que empezó muy temprano con este golazo de Phil Foden. Necesitaba ganar. El Arsenal también. El Arsenal lo hizo. Phil Foden aumentaba a los 18. El 2 a 0 para el City de Guardiola que se coronó tetracampeón. Descontó aquí el West Ham United. Observen. Este puede ser candidato al premio Puskas. Golazo de Chalaca para el descuento de West Ham United. Pero va a llegar Rodri para liquidar el partido y darle el tetracampeonato al Manchester City. Ahí está Guardiola, el arquitecto del mejor equipo del mundo. Aunque no llegue a la final de la Liga de Campeones, el Manchester City consideramos el mejor equipo del mundo. Ahí está celebrando el título. Y veamos ahora Leverkusen. Que superó al Augsburgo y completó 50 partidos invicto. Además, se convirtió en el primer campeón de la Bundesliga sin perder un solo partido. 34 encuentros, 28 triunfos, 6 empates. Extraordinaria la campaña del Leverkusen. La sensación de Europa en esta temporada y antes de cerrar. Adrenalina pura con la Fórmula 1. Ahí está la nueva victoria de Max Verstappen. En Reyo Emilia, en Italia, en el premio de Imola. Homenaje a Ayrton Senna da Silva, que justamente perdió la vida en la curva Tamburello, en ese circuito de Fórmula 1, hace 30 años. En mayo del 94. Pero, más allá del homenaje a Ayrton Senna, imparable Max Verstappen, probablemente rumbo a otro título del mundo, ganó el Gran Premio de Italia en el circuito de Imola. Y con la Fórmula 1, vamos cerrando. Tremenda celebración, vamos cerrando con la Fórmula 1. La edición de hoy de Willax, noticias no se muevan, viene el otro Colorado. Augusto Zonday con contracorriente. Permiso.